En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Piscis, bienvenido. Piscis, si deseas tener una atención particular, personalizada, por favor, encargarnos juntos con muchas gracias. ¿Qué está pasando con Piscis en el amor? Con el nombre de Piscis hay desacuerdos, están en una etapa en la que no se entienden. Tienen que cerrar un círculo de nuestras vidas afectivas. Algo está sucediendo, hay un resentimiento, ofrecen cambios, te están ofreciendo cambios, pero tampoco estás prestando oídos. Entonces, si no quieres cambiar, si no quieres que las cosas mejoren en tu vida afectiva, mejor tranquilízate, cálmate y después conversa con tranquilidad. La mujer de Piscis en el amor, ella no sabe qué hacer en este momento con su vida afectiva porque tiene quien enamore. Hay una persona que está totalmente a sus pies, pero ella no le da importancia. ¿Por qué? Porque se remonta a una relación frustrada, algo que sucedió en el pasado y que no la deja ser feliz. Por favor, sé feliz. Tienes la oportunidad de serlo. En lo laboral, hay logros con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Incluso hay una persona, un compañero de labores que no lo deja avanzar, que interviene, que incluso hace comentarios no muy sanos que digamos. Pero eso lo van a superar y cómo lo van a superar enfrentando a esta persona. Enfrenta a esta persona que tanto te molesta porque tú estás muy bien ubicado en tu centro laboral. Gracias por acompañarme.